Pón aceite de mi lámpara, Señor Pón aceite de mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pón aceite de mi lámpara, Señor Señor Jesús, eres mi vida Señor Jesús, eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Con el corazón, con el corazón Santúrgame, Señor, con tu espíritu Santúrame, Señor, con tu espíritu Santúrame, Señor, con tu espíritu Santúrame, Señor, con tu espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, oh Dios Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, oh Dios Santúrame, Señor, con tu espíritu 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, oh Dios Santúrame, Señor, con tu espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, oh Dios Si el espíritu de Dios se mueve en mí Yo danzo como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate de mí Todo don perfecto viene de arriba Toda dádiva del Padre de las luces Que ha llenado nuestras vidas de su gracia Gracia que es preciosa Todo don perfecto viene de arriba Toda dádiva del Padre de las luces Que ha llenado nuestras vidas de su gracia Gracia que es preciosa Gracia maravillosa Gracia que es tan hermosa Que no se gana por obras Gracia que viene de Dios Gracia que es bendita Gracia que es infinita Y a mi alma contrista Gracia que es tan hermosa Música Todo don perfecto viene de arriba Toda va viva del Padre de las luces Que ha llenado nuestras vidas de su gracia Gracia que es preciosa Gracia maravillosa Gracia que es tan hermosa Que no se gana por obras Gracia que viene de Dios Gracia que es bendita Gracia que es infinita Y a mi alma contrista Gracia que viene de Dios 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 Gracia ends No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo te clamo, es por eso congelido, yo te pido. Lléname de ti, lléname de ti, colma mi alma de tu amor divino. Lléname de ti, lléname de ti, con tu presencia santifica mi vida. Es por eso congelido, yo te clamo. Es por eso congelido, yo te pido, Señor. Es por eso congelido, yo te clamo. Es por eso congelido, yo te pido. Lléname de ti, lléname de ti, colma mi alma de tu amor divino. Lléname de ti, lléname de ti, con tu presencia santifica mi vida. Lléname de ti, lléname de ti, con tu presencia santifica mi vida. Es por eso congelido, yo te clamo. Es por eso congelido, yo te pido, Señor. 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 Tu presencia, tu presencia me da paz. Tu presencia, tu presencia me da fe Y permaneceré en tu presencia Dios te extrae, pues a tu imagen me transformará Tu presencia, tu presencia me da paz Tu presencia, tu presencia me da fe Y permaneceré en tu presencia Dios te extrae, pues a tu imagen me transformará Mi escudo eres, oh Señor Y la roca de mi salvación Mi escudo eres, oh Señor Y la roca de mi salvación Porque en ti ha confiado mi alma Y en las sombras de tus alas me ampararé Porque en ti ha confiado mi alma Y en las sombras de tus alas me ampararé Mi escudo eres, oh Señor Y la roca de mi salvación Mi escudo eres, oh Señor Y la roca de mi salvación Porque en ti ha confiado mi alma Y en las sombras de tus alas me ampararé Porque en ti ha confiado mi alma Y en las sombras de tus alas me ampararé Te necesito en mi alma Y en las sombras de tus alas me ampararé Porque sin ti, Señor Yo nada soy Ven con tu gracia Y tu poder Ven y ven nuevas Todo mi ser Te necesito en mi alma Porque sin ti, Señor Yo nada soy Ven con tu gracia Ven con tu gracia Y tu poder Ven y renueva Todo mi ser Ven y renueva Ven y renueva Ven y renueva Quiero ser un infeliz Un instrumento que exalte tu nombre Quiero ser un instrumento que honre tu nombre Quiero ser un instrumento que exalte tu nombre Quiero ser un instrumento que honre tu nombre Porque tú eres digno de adoración Porque tú eres mi Rey Jesús Porque tú eres digno de adoración Porque tú eres mi Dios y Señor Porque tú eres digno de adoración Porque tú eres mi Rey Jesús Porque tú eres digno de adoración Porque tú eres mi Dios y Señor Quiero ser un instrumento Que proclame tu victoria Quiero ser un instrumento Que declare tu gloria Porque tú eres digno de adoración Porque tú eres mi Rey Jesús Porque tú eres digno de adoración Porque tú eres digno de adoración Porque tú eres mi Rey Jesús Porque tú eres digno de adoración Porque tú eres mi Dios y Señor Porque tú eres digno de adoración Porque tú eres digno de adoración Porque tú eres digno de adoración Que tú eres digno de adoración Que tú eres digno de adoración Que tú eres digno de adoración Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jesús Si su pueblo empieza ahora, el Señor descenderá, va bajando la gloria de Jesús Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria del Señor Si su pueblo empieza ahora, el Señor descenderá, va bajando la gloria del Señor Y el fuego cae, cae, los males salen, salen y los creyentes que alaban al Señor Y el fuego cae, cae, los males salen, salen y los creyentes que alaban al Señor Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús Que me ama, que me ama, que me ama así con tierno amor Que me ama, que me ama, su nombre es Jesús Aleluya Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias por su amor Demos gracias por su amor Con las mañanas, las aves cantan, las alabanzas, a Cristo el Salvador Y tú, mi hermano, ¿por qué no cantas, las alabanzas, a Cristo el Salvador? No hay Dios como tú, Señor No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabar al Señor Naciones todas, todos pueblos Alabaré, porque ha engrandecido Sobre nosotros Sobre nosotros Sobre nosotros Su misericordia Y la verdad De Señor Es para siempre Aleluya Amén Y la verdad De Señor Es para siempre Aleluya Amén Jesús 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 Yo te amo Jesús Yo te amo Jesús A ti Porque tú me has amado Porque tú me has amado Jesús Yo te amo a ti Séق любов Jesús 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 La vida es vana, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es vana, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz, la vida es vana, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno de adoración. Tú eres digno, tú eres digno de adoración. Re glorioso, re glorioso, majestuoso. Tú eres digno, tú eres digno de adoración. Re glorioso, re glorioso, majestuoso. Tú eres digno de adoración. Tú eres digno, tú eres digno. Tú eres digno, tú eres digno. Tú eres digno, tú eres digno. Tú eres digno de adoración. 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 Re glorioso, majestuoso. Señor. Tú eres digno de adoración. Tú eres digno de adoración. Tú eres digno de adoración. Señor. Tu luz brilló en mí Tu luz brilló en mí Y es tu luz que me iluminó Tu luz brilló en mí Tu luz brilló en mí Y es tu luz que me iluminó Y es tu luz que me iluminó Mi corazón se quebrantó Y es tu luz que me iluminó Mi corazón se quebrantó Oh Señor Tu luz brilló en mí Tu luz brilló en mí Y es tu luz que me iluminó Tu luz brilló en mí Tu luz brilló en mí Y es tu luz que me iluminó Y es tu luz que me iluminó Mi corazón se quebrantó Y es tu luz que me iluminó Mi corazón se quebrantó Y es tu luz que me iluminó Mi corazón se quebrantó Y es tu luz que me iluminó Mi corazón se quebrantó Oh Señor 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 ¿Quién entrará a tu santuario para donar? Señor Señor ¿Quién entrará a tu santuario para donar? El limpio de manos Un corazón puro Y sin vanidades que sepa amar El limpio de manos Un corazón puro Y sin vanidades que sepa amar Él es mi paz Ha quebrado todas mis cadenas Él es mi paz 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 He hecho toda mi ansiedad sobre Él Él es mi paz 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 He hecho toda mi ansiedad sobre Él Él cuidará de mí, Él es mi paz, Él es mi paz. Él es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas, Él es mi paz, Él es mi paz. Echió toda mi ansiedad sobre Él, Él cuidará de mí, Él es mi paz, Él es mi paz. Echió toda mi ansiedad sobre Él, Él cuidará de mí, Él es mi paz. Él es mi paz, Él es mi paz. Él es mi paz, Él es mi paz. 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 Bendito sea tu nombre, mi Señor y mi Dios, bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, mi Señor y mi Dios. Bendito sea tu nombre, 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 bend Lléname de tu santo poder. Lléname, lléname, y que haga maravillas en tu nombre. Lléname, lléname, y que haga maravillas en tu nombre. Oh, lléname, lléname de ti. Oh, lléname, lléname de ti otra vez. Espíritu de Dios, lléname de tu santo poder. Espíritu de Dios, lléname de ti. Oh, lléname de ti. Oh, lléname de ti. Oh, lléname de ti. Oh, lléname, 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 y que haga maravillas en tu nombre. Lléname, 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 y que haga maravillas en tu nombre. Oh, lléname, lléname de ti. Oh, lléname, lléname de ti. Oh, lléname, lléname de ti. Lléname, lléname de ti Lléname, lléname de ti Oh, lléname, lléname de ti Oh, lléname, lléname de ti Otra vez